Este concierto es una de las agrupaciones que forma parte del Sistema de Orquestas del Estado de Aragua, del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En esta oportunidad, pues, estamos aquí presentes con todo el agrado, toda la buena disposición de presentarles a ustedes un concierto que estamos seguros lo van a disfrutar. En esta ocasión tenemos acá una agrupación de muchachos jóvenes, miembros de la comunidad musical del Sistema de Orquestas, y estamos estrenando esta orquesta dentro de un género de la música popular como lo es el jazz. Van a tener un repertorio de música bastante variado, y estamos plenamente seguros que va a ser un concierto para el disfrute total de cada uno de ustedes. Así que, bueno, señores, una vez más agradecido y dándole la bienvenida a todos los presentes. Quiero dejar con ustedes a la Baquedano Big Bang Jazz y el maestro Wilfredo Amor. ¡Gracias! 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 para mis compañeros del segundo Bolívar Big Bang ya de estar trabajando acá en Maracay ha sido un trabajo duro de tres días tres días de trabajo para montar un repertorio de Big Bang hay temas que son bien emblemáticos vamos a tocar como tocamos al principio un tema tocamos temas de Rubén Blades en el sistema primogénico temas de películas como Taxi Drive que acaba de tocar el maestro ahora vamos a tocar un tema bien conocido bueno creo que esto ya es para la época del maestro Wilfredo lo que se condenó el maestro Luis de un grupo muy famoso de Estados Unidos que se llama Tierra, Viento y Fuego si han escuchado esa banda van a a reconocer el tema mi nombre es Cristian Muntilla estuve trabajando con mis compañeros Cristian Biatura en la guitarra maestro de Escalacas Rubén Medina en el bajo maestro del bajo Anthony Gutiérrez en la batería Fabricio Pérez maestro del piano Leonardo de la Hermana República de Colombia de la Hermana República de Colombia para el otro del pipa también Eva Plata del intro para el pipa y Solito bueno ahora para seguir haciendo música en la batería en la batería en la batería en la batería ¡Gracias! 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 Para que esto sea una realidad a todos sus maestros, su coordinador, su personal técnico, a todo el personal que elabora, pues, para poder hacer este sueño realidad, este maravilloso programa. Y bueno, de verdad que disfrutemos entonces con esta última pieza, un arreglo que hice sobre una obra que es un cha 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 que lleva por nombre en Calzada del Cerro. Y espero que sea el agrado de todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.